¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta Gamer, bienvenidos sean a un... ¡Aca! ¡Ay! ¿Quién? ¿Quién me regresó? ¿Me regresaron? ¿Mi propio disparo? ¿Qué pasó? Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 5. El día de hoy estamos continuando donde lo dejamos en el episodio anterior, en donde, por cierto, conseguimos esta bonita pistola que es como un super cañón. ¿Quién me disparó? ¿Quién me dio? ¿Alguien me dio por algún sitio? ¿Le di? No, no le di. No sigo sin darle. No sigo... Bueno, la cosa es que conseguimos esta pistola, ¿no? Es una chulada esta pistola. Y para ya no batallar con estas cosas, porque no tiene tanto alcance, ¿saben? Esta es como que para matar más a corta distancia. Pero no tan a corta distancia, porque me puedo matar a mí mismo. Es la desventaja de la pistola. Es una gran cantidad de daño de área. Una parte de Herk. Está allá arriba, de hecho. Tenemos una parte de Herksito. ¿Zona qué? ¿Zona qué decía? Espero que no haya sido importante lo que decía ahí, porque... Me puedo ver en problemas. Aquí tenemos una nota. No sé qué diga, pero bueno, yo las recolecto nada más por colección. ¿Dónde está tu pa...? Un brazo, un brazo. ¡Uh! ¡Ya está tu brazo, Herk! Lo tengo. He encontrado algo. Tu antebrazo. El izquierdo. Ah, sí. Mi brazo izquierdo. Se nota en que el músculo está menos desarrollado. No quiere su brazo izquierdo. Todos tenemos... Todos los que somos diestros tenemos el brazo izquierdo menos musculoso que el derecho, mono. No te quejes. A todos nos pasa. Ahora, ¿a dónde vamos? Tenemos que seguir la ruta de torres. Mira, por ejemplo, está esta por acá. Es que estamos llegando como que a una recta final, ¿saben? Estamos llegando como que a una recta final de torres y exploración. No sé. No sé cuánto nos falte, pero ya íbamos como en el setenta y tantos por ciento. Setenta y seis. Como setenta y seis por ciento o algo así de progreso del poder de esta... ¡Tolor romántico, ayuda! ¡Oh, caray! ¡Se murió, Jerk! ¿Pero cómo? ¿Se murió? Eso que ni qué... Pero la pregunta aquí es... ¿Cómo fue que se murió? Y no me digas que no vas a revivir, mono. ¡Nicolas! ¡Nicolas, por favor! ¡Hijo de panobótico, se muere! Lo siento, Jerk, pero no pienso regresarme hasta allá. Quedaste muy lejos, brother. ¿Cómo te explico que quedaste demasiado lejos? Para mí me da flojera simplemente ir a recogerte. ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurrió romperte? Se dejó caer o... Ah, caray, ya desapareció. Ya desapareció. Creo que ya no tendremos Jerk en el episodio de hoy. Pero bueno, menos lata para nosotros. Un problema menos del cual estarse preocupando. Tengo que subir... Ah, no, míralo, ya vino. Ay, mendigo, Jerk. Pensé que ya me había librado de ti. Viene, viene, viene. Viene, viene, míralo. ¡Déle, déle! ¡Déle! ¡Mono! Una super pistola, por favor. Ahí me dio ocho de baba. ¿Qué? ¿Qué tacaño se vio, eh? ¿Qué tacaño se vio con ocho de baba que me dio? Sí, ya estamos en las grandes ligas. Estamos en la zona difícil del mapa, creo. Bueno, no. Esta no es la zona difícil, eh. Ya va a haber una zona más difícil todavía. Terraformador. ¿Será peligroso el lugar? ¿Acaso? La precisión de esta arma no está tan chida, eh. Pero vale la pena. Por la cantidad de daño que hace, créanme, que vale muchísimo la pena. Y sobre todo porque con un disparo mandas a volar a los enemigos. No es tanto por el daño que hace, sino porque los atontas. Y no importa qué enemigo sea. Qué tan fuerte sea. Bueno, con las reinas no lo he probado. Habrá que probarlo. O también con alguna reina, pero... ¿Qué? ¿A dónde voy? ¿Subiré? ¿Tengo que subir por aquí? Sí, es justo de este lado. Y no sirve, claro. Mira, ve, 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 ve. ¿Se dan cuenta cómo los... Los atonta? O sea, tan poderosa está el arma. Tan poderosa está el arma que los atonta a estos monos. No pueden hacer nada mientras yo les esté disparando. Están todos sopengos. Hay unas cosas que brillan. Si no las destruimos, no podremos... Ay, aquí hay una cosa que brilla. Espérate. Deja de estarme presionando, Kerk, por favor. A ver, eso. ¿Muerto? ¿Hay uno más? ¿Hay uno más por aquí? ¿Esto? No, este no. Con tantos nidos me ha venido a la cabeza una cosa que nunca me acuerdo de buscar. Erna, ¿cuánto tiempo dura un huevo después de caducar? No entiendo tu pregunta, Kerk. Por favor, céntrate en tu misión. ¡No, da igual! Fijo que Siri me lo habría dicho. Ahí lo dejo. No, pues es que Erna no es Siri. Erna no es Siri, mono. Faltan... A ver, llevamos 6 de 8. Allá arriba hay otro. 7 de 8. ¿Dónde estará el último? Ahí está. 8 de 8. Listo. Está bien liberado. Ah, y ahora se está recargando, claro. Ahora se está recargando. Espérame, 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 espérame. Porque primero hay que deshacernos de los que vuelan. Que son los más... Sí, ya los vi, ya los vi. Muérete, cosa. Bien, uno menos. Otro menos. Me vuelvo loco, me vuelvo loco disparando esta cosa. Otro menos. Otro menos. Chihuahuas. Que son tan complicados de atinarle. Es que cuando disparo se mueven muy despacito la mira. Es más fácil dispararles desde la cintura. Por eso saco el rayo. Por eso precisamente me gusta tanto el rayo. Porque tienes la misma puntería con la cintura. Que si disparas de la cintura. Que si disparas directamente hacia ellos. No, no, no. Pistolita. Pistolita mejor. Mira, mira. Mira, mira. So. Eso. Eso. Mira, como los apontas. En serio. No hay mejor pistola que esta. Y luego ya sacas el rayito. Y el rayito es como que para rematar, ¿no? Mira, mira. Nada más que los murciélagos esos locos. Es que reinicia el terminal. Se acabó. Buena. ¿Se murieron o qué? ¿Se murieron o qué? ¿Ha sido un pasote? ¿Un pasote? ¿Quién se echó un pasote, mono? ¿Quién se echó un pasote? ¿Listo? ¿Qué le pasa a este? ¿Bailan de la felicidad o qué onda? Creo que sí. Creo que estaban bailando de la felicidad. 88% ¿eh? Vamos al 88%. Nada más como pequeño dato. Que si voy por las puras torres, hoy mismo terminamos con esto. Si voy por las puras torres, hoy mismo completamos este circuito de desgracia en Marte. ¿Dónde está la otra torre? ¿Dónde está la otra? Miren, aquí hay una creo. ¿No? No, no, no. Es esta de aquí. Vamos, vamos, vamos. Me voy a ir directo hacia aquella y se acabó. ¿Hay un lugar donde me puedo teletransportar para estar más cerquita? Sí, de hecho, está este. Vámonos aquí. Y los veo en esa torre. A ver qué nos espera. Me gustaría ayudarle a los robotsitos a matar. Pero no sé. Siento yo que robotsitos de esos menos es una ventaja para mí porque... Digo yo, todos lo sabemos. No es un secreto. Es inevitable que los robots van a terminarse... ...revelando contra mí en algún punto de esta parte. No manches, ya me están matando. No, sí les tengo que ayudar. Sí o sí les tengo que ayudar. Son demasiados. ¿Por qué están saliendo tantos ahora? ¿Por qué tantos? Velos como... Ven cómo salen volando esas cosas. Muere, 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 muere. Eso, gracias. Y mira, no se murió. Lo agarré como trapo viejo y con todo y eso... No se alcanzó a morir, ¿eh? Con todo y eso no se alcanzó a morir. Bueno, larguémonos de aquí. ¡Ay, cinturón! El cinturón antigravedad no funciona. ¡Ah! Esto me... Me complica un tantito las cosas, ¿saben? Muérete. Con permiso. Yo llevo prisa para aquella torre. Si no tengo cinturón antigravedad, llegar allá no va a ser tan rápido como... Como yo esperaba. Y también es una señal clara de que la cosa no se va a poner sencilla ahí. El cinturón antigravedad es el que me salva de estar a punto de morirme. Así que vamos a ver qué tal nos va si no tenemos el cinturón. Probablemente será una reina. ¡O deja tú la reina! ¡Capaz que es el rey! Deja tú que vamos a pelear contra la reina. No, 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 no. Es capaz centro de investigación. Llegando al centro de investigación geológica. ¡Atención! Los orquidos han convertido esta zona en un espacio de anidación. Se recomienda proceder con sumo cuidado. Tío, está cantado que ahí vamos a encontrar una reinita. Haz un revuelto para poner de mala leche a la reina. ¡Aquí no son los nidos de huevos! ¿Qué les dije, no? Son los túneles de Stranger Things, solo que no tenemos a Sam Sagaz para decirnos por dónde ir. ¡Vamos! Lo bueno es que con esta pistolita que tengo aquí, no hay mucho de qué preocuparse, ¿eh? No hay mucho de qué preocuparse. Tengo suficientes, pero monas, ¿eh? Una menos, otra menos. ¡Vámonos! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Hay más? ¡Otra menos! ¡Vámonos! ¡Sale la reina! ¡Sí! ¡Viene una reina! ¿Por dónde? ¿Quién sabe? Pero viene. De que viene, viene. ¿Alguien la ve? ¿Alguien la ve? ¿Alguien la ve? Yo no la veo. Yo no la veo. Con que no me salga por la espalda, todo va a estar muy bien. Con permiso, con permiso. Ahí tenías que salir. ¡No mal! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Claro! ¡Claro! ¡Me dejan tirado en el suelo y me meten una cachetada! ¡Cómo no! Aprovechense del pobrecito Epsilon que no tiene propulsor, ¿no? Tírenlo. Al cabo, no puede volar. Vete. ¿Dónde está la reina? Me tengo que deshacer de todas estas porquerías ya. De una vez. De una vez por todas. Mira. Muérate, porquería. ¡Ay! ¿Otra vez? Definitivamente esa pistola no la puedo. ¡Ay! ¿Quién me... ¿Quién llegó y me dio un zape, caray? Necesito largarme de aquí, ¿eh? Necesito irme a un sitio donde... Donde no me estén dando lata estas cosas. Donde pueda disparar también la pistola... La pistola chida. ¡Vamos! ¡No! ¡Me vamos a matar! ¡No! Todavía no. Todavía no. ¡Vamos, reinita! ¡Vamos, reinita! ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer, reinita, eh? ¿Quién ya me dio? ¡Ya me dio! ¡Ya me dio! ¡Con permiso, jerga! Y entreténla, por vano. ¡De favor! ¡De favor! ¡De favor! ¡Híjole! Y es que no tengo curas. Si tuviera curas... Todo sería sencillo. ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Pero monas, pero monas! ¡Lánzale todas las peromonas! ¿Dónde se fue la reina? A ver, en primer lugar, ¿a dónde se largó la reina? Que ya no la veo. Necesito agarrar huevecitos de estos. De hecho, ¿qué les lancé? Les lancé corazones de reina. ¿Por qué les lancé corazones de reina? No sé ni siquiera para qué son, pero ¿para qué los lancé? Ya la veo. Veo a la reinita. Mírala. Se salió la cobarde. ¿Por qué? Porque me tiene miedo. No, 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 no. ¿Qué estoy haciendo? No, no, no. Bien. Bien. Todo bien. Todo bien. De aquí nos la reventamos, Ger. Dale, dale, dale. Dale en su punto débil. Con permiso, con permiso, mona. Jole. Es que sí me baja, ¿eh? Tengo que alejarme de aquí. ¿Y qué? Hay que seguir presionando. Mata a esos cangrejos. Así la sacaremos de sus casillas. Bueno. Si mato a uno. Si mato a uno es suficiente. Ya maté a uno. Creo que no. Parece que matar a uno. Caray. ¿Vieron? Esa tierra se buggeó. La tierra como que se buggeó. ¿Ya salió la reina o qué? Ay, pero ustedes, ¿qué onda con ustedes? Ya. Peléate con el otro, órale. ¡Ya voy, mi puta vida! ¡Es la reina! ¿Dónde está? Me la reviento, mira. Mientras se entretienen ahí. ¡Adiós, reina! Vámonos. ¿Qué hubo leque? La reina está más fuerte que María Antonieta. Vámonos. ¿Sabías que llevamos zapatillas de deporte? Yo no lo sabía hasta que vi la peli. Sala del terminal desbloqueada. Ya puedes pasar. Mis sensores indican que quedan pocas reinas. Lo debes dejar ninguna fundida. ¿Por qué no? ¿Por qué no quieres a las reinas, mona? ¿Por qué? Explícamelo. A ver, vamos tranquilito porque todavía pueden salir. Arañas por aquí. Digo, cangrejos o lo que sean. Y nos pueden complicar las cosas. No queremos que nos compliquen nada. Tenemos que entrar por ahí. ¿Es el acceso? Creo que sí, ¿no? Ábrete, Césamo. Bien, gracias. Ponemos un cristal de energía y reiniciamos el terminal. Listo. Misión cumplida. Centro de investigación geológica reestablecido. Centro de investigación geológica reestablecido. Cojonudo, tío. Ha sido la leche. Y sin propulsores ni nada. Esta vez sí que te has lucido, Nicolás. Tengo que admitirlo. Aunque no sabes la envidia que me das. Como para no verlo. ¿Y qué recompensa me dan? Sabes que un poco sí es fanfarroneado. Te lo agradezco, Herc. ¿Y dónde está mi recompensa? ¿Hoy no me dieron recompensa? ¿Por qué? ¿Por qué hoy no me dieron mi recompensa? Caray. Me la merezco. Me la gané. Deja tú de que me la merezco. Me la gané. ¿Esta qué es? Ah, no, no. Definitivamente tengo la mejor. Voy a comprar esta. Es que no sé. No sé si comprármelo o quedarme con la pesada. Nada, creo que las armas que tengo ahorita me van muy bien. Me han funcionado bonito. Me las quiero quedar. Sinceramente, siento que con estas armas, ya a partir de este punto, me puede ir bastante bien. Solamente nos queda una cosa por hacer. Creo. Creo. A ver, ¿qué falta? Según yo ya no veo nada en el mapa, ¿eh? ¡Ah! Centro de investigación no sé qué. Ese de ahí es el que nos falta. Vamos. Si nos encargamos de eso y nos da el 6% que nos falta, porque llevamos 94%, creo. ¿Sí, no? 94%, si esto nos da el 6% que nos falta. Acción bovina. ¿Erna investiga las vacas? Muy probablemente representen al terrícola por excelencia. Esos somos los humanos. No es concluyente. Investigaciones incompletas. Que no. Que no necesitas investigar. Que te lo digo yo. Tomo nota de su opinión. No puedo usar este teletransportador. Chihuahua. Parece que te toca ir por tu cuenta, Tron. O sea, ¿cómo? ¿Aquí investigan vacas? No me digas que me vas a mandar a la tierra. ¿Se acuerdan que en la serie de Far Cry 5 original había una vaca? ¿Qué es este lugar? ¿Eso es un puto yeti? ¿Eso de ahí es un yeti? Me cago en todo. ¿Por qué te toca a ti todo lo guay? Llevo toda la vida queriendo conocer a un yeti. Porfa. Pregúntale si le gusta la fiesta. Tengo una corazonada de que sí. Pero tú pregúntale. Solo quiero que me lo confirme. Pues sí que hay vacas aquí, sí. Tío, acarícialas por mí. Mira vacas. Tiene vacas encerradas. Tiene al yeti en medio. Falta una aquí. ¿Por qué falta una vaca? ¿Por qué falta una vaca? ¿No será la vaca que está tirada en la tierra? Se escapó la vaca y apareció ahí. Tirada, toda extraña. No sé, a mí se me hace muy sospechoso que falte una vaca, eh. Es mala señal, no sé. Debes usar los teletransportadores para llegar al terminal. Teletransportadores para llegar al terminal. O sea, estos. ¿Este es un teletransportador? Creo que no, eh. No sé, no estoy seguro. ¿Cuáles son los teletransportadores que tengo que utilizar exactamente? Pero es muy probable que sí. Yo nada más estoy buscando curas de estas porque no tengo ninguna. Vendas espaciales. Y con esto deberíamos llegar aquí. Interactuar. ¿A dónde me llevas, caray? ¿Dónde estoy? Oye, estoy en la tierra, no ma. No ma. Lejando al campo de pruebas de la tierra. Hola. Estoy en una especie de simulación. Parece un plató de cine de nuestro planeta. Esta zona se empleaba para probar mis robots para que pudieran proteger a la humanidad. ¿Cuánto tiempo lleva Erna estudiándonos? Milenios. Comprender la historia. Es una trampa. Ah, caray. ¿Y por qué hay arañas aquí? Elimina a la reina. ¿Una reina? Y estoy solo. Aquí no me va a ayudar Herke. No hay quien la distraiga a la reina. Bueno, sí. Si le lanzo feromonas a... A uno de ellos. Sí que hay quien la distraiga. Vamos, vamos, vamos. Puedo lanzarle feromonas a uno de estos, mira. Y ellos se encargan de distraerla. Mira, a este que está aquí. Justo a ese. Vamos. ¿Qué hubo, Le? Y justo en el punto débil. Ya se lo reventaron. Ese está más fuerte. Mejor le doy a ese. Y ese... Le entretiene más tiempo, mira. Ese le entretiene más tiempo. ¡Por favor! ¡Distráiganlo! Saco la pistola potente. Pistola potente. ¡Wow! No sé que reventé ahí. Pero qué bueno. Creo que sí la alcanzó a bajar. Bien, bien, bien. Vamos por el rayito. Vamos por el rayito. Con esta reina que no se va a esconder. No es como las otras que se esconden, eh. Esta es valiente. Esta es una reina valiente. Una reina muy... Pero muy valiente. ¡Uy! ¿Qué hubo? ¿Qué salió? Vamos, 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 vamos. Me acabo de curar. Me acabo de curar. Una sola cura nos hemos gastado. Eso no está nada mal. ¡Uno más! ¡Eso! ¡La fregada, mona! ¿Qué me vas a dar? ¿A dónde vas, Tron? Tienes que encender el terminal. Espérame, espérame, espérame. Yo estaba acá entreteniéndome, chido. ¡Ve, las pobres arañitas se largan! Porque ya me reventé a su reinita. Vamos a reiniciar el terminal, ¿ok? Vamos a reiniciarlo. Esta es la iglesia, la capilla. Sala del terminal desbloqueada. Ya puedes pasar. ¿Ok? Dice Erna que este es un simulador en donde practicaba cómo defender a los humanos, ¿no? Yo presiento que es todo lo contrario. Centro de investigación bobina restablecido. ¡Así se hace, Tron! Vale, no puedo verlo, pero parece que ha repartido mucha leña ahí dentro. Cien por ciento. Granada de pollo obtenida. ¿Has dicho granada? Granada de pollo. Esta granada hace aparecer un pollo explosivo. Que atrae a los arácnidos cercanos. Es el dispositivo de distracción ideal para cuando te veas sobrepasado y necesites escapar de una situación. ¿De pollo? Ah, sí, Teo. ¿Cuándo no has querido fusionar un pollo y una granada y dejar que tan mágica creación te salpique al explotar? La respuesta es nunca, Nick. Nunca jamás. Bueno, a ver, vamos a comprar destructor de núcleos. ¿Qué es esto? Núcleo de energía. Oh, vender por monto diez mil. O sea, ya cuando tienes núcleos de sobra, los rompes y te dan mil por núcleo. Ok, bueno, no es como que lo necesite. Tengo bastante, bastante lefa espacial. Así que no veo necesidad respecto a eso. Ahora el único problema es, ¿qué me compro? ¿Qué es lo que yo me compraría? ¿El terraformador, el terra... no. ¿El reforzador mejora el disparo del cupón? Desenfunda como un puñetero vaquero espacial. Son como habilidades, ¿eh? Estos son como habilidades. Disminuye el consumo de energía para que puedas quemar menos y disparar más. Oh, eso sí que me... Sí que me gusta, ¿eh? Navaja Suiza almacena más juguetitos científicos como cortarrollos y el... Ok, no, eso no me gusta. Absorbe el daño para que puedas aguantar más impactos. Bien, este sí me gusta. Almacena más feromonas cangrejiles, no me gusta. Te permite llevar más botiquines. Sí me gusta. Más botiquines y esto también. También es bueno. Y creo que sí voy a vender unos de estos. ¿Cuántos? No sé. Unos tres para tener cinco mil y comprarme este que es almacena más... No, este. Este es el más caro, de hecho, porque hace que las armas duren más tiempo. O sea, puedo disparar más y consumir menos. Este no me gusta del todo. Siento yo que es mejor la que la rojita, así que me la quedo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy al tiro! ¡Estoy al tiro! ¡Las granadas de pollos! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No, no, 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 no! Permítanme. Me faltaron las granadas de pollos. Óyeme, ¿qué te pasa, Epsilon? Granada de pollo, granada de pollo. ¡Granadas de pollo! Me las voy a equipar. En algún momento tienen que ser muy útiles. En algún momento. Vamos a recuperar la inversión. ¡Vamos, vamos! ¡Paguen, paguen! ¡Paguen su cuota, monos! ¡Paguen su cuota! Aquí hay más. Me voy a llevar todo lo que se pueda. Pues cualquiera de los dos sirve, ¿no? Son teletransportadores. Y cualquiera de los dos me lleva al mismo lugar. Teletransportarse. Y regresamos con Herk. Sí, las vacas. Eso de las vacas. Pero, ¿por qué tenerlas en filtros? Mata al jet. ¡Ay, no manches! ¡No manches! ¿Neta? ¿Neta? ¡No, espérame! ¡No manches! ¡Lo maté! No es por ser capullo, pero he visto la peli de Harry y los Henderson cuatro veces en el cine y me he tragado todos los capítulos. Creo que sé de lo que estoy hablando. Yo sí vi esa serie. Sí la veía. Sí la llegué a ver esa serie. No manches, ¿pero cómo se escapó el Yeti? ¿Pero cómo? Ok, bueno. Se escapó el Yeti. Lo maté rápido. No fue complicado vencerlo. En realidad era muy fácil. Y luego con mis armas pesadotas, olvídate. Con mis armas pesadotas. ¡Vaya! ¿Ves eso? ¡Tenemos vacas! ¿What? No tan rápido, hermano. No tenemos todas las partes de mi cuerpo. Si no me equivoco, me hiciste una promesa. Y ya sabes lo que opino de las promesas. ¡Que le den a la promesa! Nick, por favor, hazlo. No podemos perder más el tiempo. Os necesito a los dos. No me lo creo. Pues yo no me creo que tú seas un hombre. Mira que escaquearte de cumplir una promesa. Mi viejo le hizo lo mismo a mi vieja. Y lo que provocó fueron años de broncas y amargura. ¿Es eso lo que quieres, Nicholas? Me da que no. Ok. Siento yo que aquí es donde comienza lo sabroso. ¿Qué hacer? ¿Me dejarán elegir el final así como en la serie original de Far Cry? Pero no me gusta la reina arácnida. Yo lo que quiero es... Encuentra a la reina. Ah, ok. No, pues entonces sí. ¿Entonces sí es matar a la reina? ¿Qué tengo que hacer exactamente? A ver, misiones. Misiones de Herc. Estas son las de sus cuerpos. Misiones secundarias. Ya los sistemas están operando al 100%. O sea, esto ya no... No, no, no. No pongas música porque tiene copyright mono. Fue la primera vez que ocurre en una gira en los 90. Vamos. Mira nada más que bonito. La mato, eh. Y ahora puedo disparar un buen de esta cosa. Vamos, vamos. Porque en aquella época todo el mundo iba con cardigan. ¿Qué? ¿Ya se escondió? Ay, no seas cobarde, reinita. No seas cobarde, no seas cobarde, reinita. Vamos. Ahí está, mirada. Ya salió. El grupo se separó en aquella gira y yo aprendí una valiosa lección. No invites a tu madre a los cabellos. Sí, 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 sí. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy y dónde está? Todavía más importante que dónde estoy es dónde está ella. Tengo granadas de pollo. A ver, voy a lanzar una granada de pollo. Granada de pollo. ¡Mira el pollo, mira el pollo! Y explota. ¡Órale! Buena, buena, buena. Me gusta, me gusta. ¿Tú qué cosa? Muérete. Y sacamos un mata a la reina, ¿pero a dónde se largó? O sea, sí, estoy de acuerdo con matarla, pero... ¿A dónde se fue la desgraciada? ¡Uy, no manches! Recolecté 800. No, no, no es cierto. Es lo que tengo en total, ¿no? Pensé que había recolectado 800 nada más en ese ratito, pero no. ¡Ay! Espérame, 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 que ahora puedo dispararle por un muy, muy buen rato. Mira, mira nada más. No, hombre, no se me acaba la energía, ¿eh? Los 5.000 de bado espacial mejor invertidos en mi vida. ¿Qué? ¿Dónde se largó? ¡Cobarde! Este chiquito primero. ¿Dónde está la reina? ¿Dónde se largó? ¡Eh! ¡Tú qué, tú qué, tú qué! ¡Quítate! Y la reina no la veo. No la veo por ningún lado. ¿Reina? ¡Reina! ¡Reina! No le veo muchas ganas de salir a la reina, ¿eh? Ya maté uno de sus urditos. Ahí está. Ya saliste otra vez, desgraciada. Toma una granada de pollo. ¡Vete por el pollo! ¡Ve por el pollo! ¡Anda, mira, mira! ¡Pollo, pollo, pollo! ¡Granada de pollo! ¡Al rescate! ¡Granada de pollo al rescate! ¡Vamos! ¡Sí sirve! ¡Sí sirve la granada de pollo! ¡Sí sirve! ¡Ah, vamos! ¡Reina de la torre destruida! ¿Y ahora? ¿Ya? ¿Fue todo? ¿Ahora qué tenemos que hacer? ¿Ahora qué tenemos que hacer? Sus sistemas están operando al 100. ¡Erna ya está funcionando al 100%, pero al parecer todavía tiene ganas de que nos deshagamos de todas y cada una de las reinas que quedan. Quedan tres nada más. ¿Qué va a hacer Erna una vez que nos deshagamos de las tres reinas restantes? ¿No tengo idea? Sinceramente yo no tengo ni la menor idea, pero no puede ser bueno. No puede ser bueno lo que quiere hacer Erna con las tres reinas restantes. Pero bueno, esas las dejaremos para el capítulo que sigue porque por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado y si les gustó no se olviden de apoyarlo con su like y su comentario. Compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Nos despedimos y nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Despídete, Jerk! ¡Despídete, Jerk! ¡Despídete! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, infeliz! ¿Cómo aguanta, eh? ¿Pero cómo aguanta? ¡Ay, jole! ¡Ya se echaron al Jerksito! Y a mí están a punto de pelarme también. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Si me dan esas cosas y me andan reventando. ¡Muere! 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 ¡Muere!